Este evento es liderado por el Ministerio de Salud y de Protección Social, en colaboración con las Secretarías Departamentales de Salud de todas las regiones de Colombia. En este caso, la Gobernación del Valle del Cauca adelanta esta jornada de certificación de profesional general de la salud como médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros y fonaudiólogos con el objetivo de quedar en el listado o en el directorio de profesionales de la salud capacitados para certificar en discapacidad. Lo que estamos haciendo hoy es formar el talento humano en salud en la certificación de discapacidad que está soportada por la ley 583 del 2018. ¿Por qué es importante? Porque vamos a tener una certificación de discapacidad de la población, que es algo que se venía esperando desde hace mucho tiempo, que es necesaria para la población para poder adquirir beneficios, para poder ingresar a estudiar, a la formación, para que desde los centros educativos los puedan apoyar con ajustes razonables para que ellos puedan ingresar en igualdad de condiciones a las demás personas. La Escuela Nacional del Deporte tuvo la fortuna de contar con 15 de sus profesionales que se encuentran vinculados en todas las áreas institucionales para ser parte de este directorio de profesionales en la salud certificadores.